Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos jugando a Saints Row 3 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo podemos conseguir el logro llamado Rompe CCC Combo, en el cual tenemos que causar daños por valor de 150.000 dólares con un solo combo de la actividad llamada Obigasmo de Gata Sexy. Pues bien, lo primero que debemos saber es que esta actividad forma parte del DLC llamado Genki Ball 7, el cual vamos a poder comenzar ya desde casi el principio del juego base. Vamos a comenzar el prólogo un poquito más adelante y ya nos van a mandar un mensaje, nos van a decir que tenemos en el móvil la opción de iniciar este DLC cuando quiera. Vamos a ir realizando misiones del DLC, que realmente son actividades más que misiones, pero la primera actividad de cada tipo nos la ponen como si fuera una misión. Luego ya la segunda nos aparece en el mapa para que la realicemos cuando queramos. Tenemos que realizar una de estas actividades llamadas Obigasmo de Gata Sexy, las que somos un ovillo de lana gigante que vamos aplastando todo el entorno y tenemos que hacer un combo de 150.000 dólares. Para esto no debe pasar mucho tiempo entre que vamos destruyendo cosas, para que se vayan acumulando los combos y podamos llegar a estas cifras. No es complicado, ¿vale? Lo podemos conseguir en cualquiera de las dos actividades que hay. Pero yo os voy a mostrar una en concreto, una de las dos, no os preocupéis, os voy a mostrar la localización por si queréis hacerlo tal y como lo hago yo, porque hay muchos andamios que están muy bien situados para entre que vemos enemigos y los vamos destruyendo pues que podamos ir enlazando combos, ¿vale? Es como en hace un cinta y vamos a ir destruyendo también los andamios para poder llegar a estas cifras de manera más sencilla. No es nada complicado, lo vais a ver ahora en el vídeo que os voy a dejar a continuación, que lo vamos a poder sacar con un poco de práctica sin muchos problemas. Y eso es todo, espero que el vídeo os resulte útil, que os guste, que me deis un like si os gusta el vídeo, que os suscribáis al canal si queréis recibir efectivos de contenido y nos vemos enseguida con nuevos vídeos. ¡Chao! 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 Esto es mucho más relaxante que dibujarlo. ¡Chao! ¡Felicidad! I love my job. Ah, this never gets old. With all the junk being left on the streets in the wake of this saint, the city's gonna hit Genki with one hefty pound. Excuse me, Zach, but rumor on the street is the mayor is quite a fan of Professor Genki. It seems doubtful any fine would be issued due to this event. I think it's the Genki girls the mayor is more interested in.